DIN DIN Era lo mejor para ese pingüino Para DIN 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 Creo que al mundo entero le encantaría escuchar su historia con DIN DIN Tienes que ver esto, cuatro millones de visualizaciones, es famoso Es increíble En los últimos dos años ha aparecido en junio y se ha vuelto a ir en diciembre Cuando ve a Joao se pone muy feliz Este pingüino viaja ocho mil kilómetros cada año para visitar a su amigo Joao DIN DIN Usted y DIN DIN me han forjado una buena amistad ¿Es tu mascota? No es mi mascota, es mi amigo ¿Es que no se ha vuelto a ir en cuenta? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!